Hola hermanos, ¿por qué los sueños acaban por convertirse en realidad cuando realmente los quieres? Cuando realmente es una necesidad para ti, no un mero capricho, no un deseo pasajero. Cuando nada te desvía, cuando insistes, cuando los persigues, cuando eres constante. ¿Por qué? Porque nada te para y las soluciones siempre aparecen cuando tienes el cerebro enfocado hacia la solución y no hacia los problemas. Ahora, sin precisar exactamente el día, viajo para la isla para iniciar el proceso que me va a colocar al frente del gobierno de transición en los próximos días. Ya desde la semana que viene, estaré transmitiendo desde la Habana a diario dos horas para iros informando de todo lo que hayamos ido haciendo. Lo vais a vivir en tiempo real. Cada día, la información al detalle. ¿Por qué logramos lo que muchos han intentado? Primero, porque nos hemos dedicado 100% a pensar cómo hacerlo y después a prepararnos para hacerlo. Ahora seguiremos al 100% haciéndolo. Os voy a contar una historia sucedida en Cuba en tiempos de Fidel que yo he vivido por diversas circunstancias de primera mano y de la que quiero que extraigáis una moraleja que os ayuda a entender por qué nosotros sí vamos a lograr la transición que vamos a recorrer conjuntamente el PCC y cubanos unidos buscando amanecer hasta desembocar en elecciones libres donde se elija, sí, por fin y entonces, al primer presidente democrático de la isla. Mirad, hace años, un pelotero de industriales, un pelotero de industriales de entonces se dio cuenta que por donde él vivía había un problema con la vivienda terrible. Él, gracias a ser pelotero de industriales, tenía alguna ventaja, no mucha, y algunos contactos. Ese pelotero de industriales empezó a utilizar sus contactos para hacerse con material para construir viviendas para sus vecinos e ideó un plan, una estrategia, una idea, esa es la clave. Hizo que sus vecinos se involucraran en su tiempo libre porque todos tenían que estar trabajando y en su tiempo libre tenían que involucrarse para utilizar todo eso que él lograba a saber cómo, pero lo lograba, para que cada uno de ellos utilizase un tiempo mínimo obligatorio, además de su trabajo, para construir su vivienda. Así, entre todos los vecinos surgieron unos que tenían más conocimientos técnicos, unos que tenían más fuerza y otros que tenían más disposición y entre todos se pusieron a trabajar en equipo con la idea común de construir un poblado donde ellos mismos residieran, donde pudiesen solucionar, resolver sus problemas habitacionales, residenciales, unos sabían diseñar una vivienda, otros sabían colocar ladrillos o tejados o hacer la fontanería, otros eran más fuerzas y llevaban las carretillas con el material y otros, como alguna que yo sé, eran mera disposición y terminaron con tres hernias. Todo eso ocurrió en un poblado que se llama La Guásima, en Arroyo Naranjo, en La Habana. Siempre que se crean buenas soluciones pensando en lo bueno del pueblo surgen, ¿quién me lo va a contar a mí? La gente dispuesta a enturbiar, a entorpecer, a reírse y sobre todo a chivatear las buenas ideas. Y claro que aparecieron los chivatones en el momento en que vieron que se estaban empezando a construir casas por gente que se esforzaba y que podían construirlo gracias al riesgo que este hombre, este pelotero, asumía para lograr el material. Ellos miraban, ellos no intervenían, ellos no participaban, ellos solo se reían y chivateaban. En todo caso, a lo mejor creerían que sin hacer nada y sin participar, alguien les estaba construyendo la casa a ellos. Como ellos no iban a tener casa, que ninguno tuviese casa. El caso es que los chivatones lograron que otros chivatones mayores se pusiesen en marcha para chivatear hacia los mayores superiores y el caso es que llegó a Fidel. Y Fidel, que sabéis que se presentaba en todas partes, se presentó en la Guásima, en Arroyo Naranjo. Todos los chivatones, a todos los niveles, estaban felices porque si ellos no tenían vivienda, ninguno de ellos iba a tener vivienda y el promotor de toda esta idea para el bien de sus vecinos iba a terminar, obviamente, preso. ¿De dónde había sacado el material? Fidel, Fidel, lo iba a meter preso para el alivio de todos los envidiosos. Fidel llegó, preguntó por él, él estaba allá, se presentó ante Fidel, Fidel lo abrazó y le dijo Necesitamos personas con grandes ideas como tú. Dime qué es todo lo que necesitas y a partir de ahora no solamente vas a poder desarrollar con todos los materiales que encontremos por la isla, este poblado, sino que vamos a desarrollar esta idea por todos los rincones de la isla porque has dado con una clave de trabajo voluntario de todos los vecinos para resolver sus propios problemas. Y así es como se iniciaron las microbriladas de construcción. Y a este perotero lo convirtió en diputado de la Asamblea del Poder Popular a nivel nacional para que se encargase de todo este proyecto. ¿Os podéis imaginar la cara de sorpresa de todos los envidiosos chivatones que sólo querían beneficio si les resultaba regalado o destruir el trabajo y el esfuerzo de los demás si ellos no eran capaces ni de promover ni de idear ni de lograr ni de trabajar por nada bueno para el pueblo? Este promotor de la idea este pelotero este que después fue promovido por Fidel a diputado tenía su casa pero sus vecinos no tenían su casa. Ahora yo nunca olvido esta historia porque esta historia además a mí me afectó mucho y más cercano durante más tiempo y os voy a explicar por qué me parece y me recuerda a lo que me ocurre ahora yo no estoy resolviendo mi libertad ya la tengo y no estoy resolviendo mi venganza ya me la han servido en bandeja de plata el castrismo haciendo lo que tenían que hacer con los que me hicieron sufrir yo estoy trabajando porque veo que tengo hermanos en problemas y los que miran pero no facilitan no apoyan solamente entorpecen y procuran confundir. Imaginad que ese promotor una vez entendiese o empezase un proyecto y al final se quedase sin materiales imaginad que no cejasen la idea y dos años después volviera otra vez con nuevos materiales para construir otra vez el poblado y la gente se acordase de los dos años donde estuvo pensando en cómo encontrar materiales porque el primer poblado no lo pudo llevar a efecto y en vez de centrarse en apoyarle y decir la primera vez no, la segunda sí dijeran ah no, la primera no la segunda entonces va a ser tampoco mentiroso, estafador estás engañando a tus hermanos te lucras con el sufrimiento de los demás porque eso exactamente lo que se está repitiendo ahora por eso cuando yo digo que ahora voy ahora voy si no pude antes la mayor desgracia fue para mí que estoy loco por ir a resolver los problemas de mis hermanos pero mientras tanto yo no he estado viviendo pasando hambre he estado viviendo en mi finca ¿entendéis? yo he estado viviendo en mi finca manejando mi carro premium pero preocupado por mis hermanos y deseoso por volver a vivir en la isla con mis hermanos viviendo todos en prosperidad os voy a seguir contando la historia de lo que fue el inicio de las micro brigadas de construcción él siendo después diputado si es verdad que cambió personalmente y se creció y dejó de ser ese gran hombre que al principio fue se buscó una jevita mucho más joven que él y una de las personas aquella que tuvo tres hernias por construir su propia casa dentro del proyecto suyo se había convertido en su esposa era una mulata de manzanillo pero después con el tiempo todos crecemos y esa mulata preciosa se fue haciendo mayor y él prefirió eligió a una jevita para compartir su vida pero para los actos oficiales recuerdo ahora mismo me viene a la cabeza cuando me presentaron a Luis Ignacio Lula da Silva en la apertura en quinta avenida de la oficina comercial de Brasil en la primera etapa de Lula da Silva en la presidencia de Brasil él iba con ella con la mujer oficial con la mulata súper elegante de manzanillo porque a la jevita jovencita no la llevaba pero entonces esa mulata ya había permutado la casa de Arroyo Naranjo por una casa en Buena Vista y en Buena Vista fui a vivir yo con ella y en aquel momento cuando estábamos en quinta avenida me presentó él a Luis Ignacio Lula da Silva y luego se acercó Raúl Castro al llegar mientras él estaba acompañado de la mulatica ya más mayor de manzanillo que entonces vivía conmigo en Buena Vista fijaros si yo he estado cerca de todo ese proyecto y conozco eso y por qué sé perfectamente que cuando se tiene una idea la idea avanza cuando soluciona un problema y hasta el mismísimo demonio de Fidel vio que cuando algo resuelve un problema hay que apoyarlo en vez de machacarlo los que no lo entendieron fueron los envidiosos fijaros que viviendo en Buena Vista un día abrí uno de los clóset y encontré un chándal un chándal que en la anterior temporada me ponía alguna vez al publicar los vídeos pregunté ¿y este chándal de quién es? se lo había regalado Fidel al esposo oficial de la mulatica que estaba empatada conmigo y dije bueno pues a partir de ahora este chándal es para el único que tiene la talla del chándal y a quién le vale para mí y por eso ese chándal de Fidel lo tengo yo esa persona esa persona que creó las microvigadas de construcción para ayudar a sus hermanos era castrista y era castristo bueno castrista bueno después se le subió a la cabeza y se convirtió en castrista malo y después con Raúl fue defenestrado y se puso en contacto conmigo hace dos años por mediación de su hijo para pedirme favores y para venderme cosas en Cuba para poder sobrevivir estas son las historias de Cuba que no os tengo que contar pero os puedo decir que cuando se tiene una idea en la que se piensa en los hermanos las ideas van para adelante y en este caso igual que Fidel convirtió en diputado a esa misma persona que los chivatones creían que iba a apresar yo ahora voy a la isla porque me voy a convertir en presidente del gobierno de transición mientras los chivatones actuales creen que me voy para Mazorra problema de los chivatones actuales los millones de cubanos honestos salimos beneficiados con este gobierno que va a cambiar todo de arriba abajo a mejor abrazo nos vemos muy pronto ya en la isla gracias